Cuando sientas amor, lo tenés que decir Porque los sentimientos cuando se callan te hacen sufrir Porque los sentimientos cuando se callan te hacen sufrir Sufrís por amor, no lo tomes así Un amor se ha marchado y otro está por venir Un amor se ha marchado y otro está por venir Las penas y tristezas saben aserudir Que la vida es muy corta y hay que saberla vivir Que la vida es muy corta y hay que saberla vivir Dale, 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 no le oprojes a la vida Ánimate solamente a sonreír Dale, 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 no le oprojes a la vida Ánimate simplemente a ser feliz Tal tiempo es un tiempo que le debes de dar El que ha jurado vive, apurado morirá El que ha jurado vive, apurado morirá Abre tu corazón, motiva la amistad Si tenés una mano verás lo bueno que es dar Si tenés una mano verás lo bueno que es dar Mañana estás muy lejos, el ayer ya pasó Solo queda el presente, aprende a vivir hoy Solo queda el presente, aprende a vivir hoy Dale, 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 no le oprojes a la vida Ánimate solamente a sonreír Dale, 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 no le oprojes a la vida Ánimate simplemente a ser feliz Dale, 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 no le oprojes a la vida Ánimate solamente a sonreír Dale, 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 progresa la vida, animate simplemente a ser feliz Vamos a seguir con una samba para bajar un poquito Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un añoso algarro, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba la tarde, siluetas que parecían Andasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo perdido a tus ojos, sintiendo que me querías Ay, perfume de carnaval, ya nunca le dio olvidar Su piel llevaba la ropa de flor izquierda mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Hay tiempos donde han quedado Donde he perdido mi sueño ¿Quién sabe si ella se acuerda De un viejo mes de febrero Y día que bailé en el campo, pide mi amor verdadero No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde Sobre sus trenza negra, de que mis copias la sentida Ven y llevando sus ojos, un miércoles de ceniza Ay, perfume de carnaval, ya nunca le dio olvidar Su piel llevaba el aroma de flor izquierda mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma Gracias Bueno, ahora nos vamos a despedir con algo un poquito más Más movido Si quieren acompañar con las palmas Vamos, 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 vamos Solo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú Lo que amaba vivía para ti Que me querías no era verdad, que me amabas solo para tu lugar Ay que triste vida, hoy solo me he quedado Llorar, 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 a mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba conmigo me hizo juzgar Llorar, 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 hoy solo me he quedado llorar Porque era quien no debía, a mí me tocó llorar Lo engaños me diste tú, solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad, que tú me amabas solo para tu lugar Ay que triste vida, hoy solo me he quedado llorar Llorar, 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 a mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba conmigo me hizo juzgar Llorar, 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 llorar a mí me tocó llorar A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso curar. Llorar, 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 hoy solo me queda llorar, porque era eterno de vida, a mí me tocó llorar. Muchas gracias, hasta el otro año. ¡Fuerte el aplauso para la gente de Norte a Sur! Este dúo que es nuestro, es de Coronel Dorrego también, y hoy se sumó a este evento de honrar la vida. Bueno, hace un poco de frío, pero vamos a seguir bailando, porque nos queda un poquitito de música para regalarles en esta noche. Hay una niña que también quiso sumarse a honrar la vida, porque canta, y quiere regalarles las canciones a ustedes, a los dorreguenses. Ella se llama Joana Maikes, y ya está con nosotros. Gracias.